Bueno mis parceros, saludos y muy buenas tardes a todos Bienvenidos a un nuevo video de Clash Mini Acompáñenme al juego, tengo un deck el día de hoy Algunas cositas que quiero compartir con ustedes Que he ido pillando, igual si ustedes tienen pro tips Que quieran compartir conmigo, que se me hayan pasado No duden en dejarlo en la caja de los comentarios Y bueno, vamos al juego de una vez Bueno mis muchachos, este es el deck Por ahí pillé un video, creo que fue de Full Frontage No sé si fue de él Que dijo que era el mejor deck en el momento Para el Shield Maiden Y yo dije, pues hombre, vamos a probarlo Tenemos varias moneditas para utilizar El día de hoy vamos a echarnos unas 3, 4 partidas A ver que tal nos va 5 monedas, claro que si Y vamos a la mitad, no tenemos nada por reclamar No he comprado el pase todavía Recuerden que pueden utilizar el código Mamomix En la tienda de todos los juegos de Supercell Por ahora Clash Mini no tiene código Pero próximamente esperamos que lo tenga Muy bien, estamos con Shield Maiden Yo creo que ya muchos de ustedes la conocen Tremenda troll Ya cayó mi peca Y me preocupa un poquito Estoy mal ahí Bueno, ya el mini peca cayó Pero estoy enfrentándome solo Contra dos tropas Una, el héroe Y dos, el mago Ya esto lo perdimos Definitivamente A mí este mazo me funciona Cuando coloco el mago eléctrico Cuando pongo el mago eléctrico En la parte de atrás Me va genial Cuando no lo coloco Buf, impresionante Bueno, vimos que el peca ya me lo derrotaron ahí Vamos a checar por acá Y vamos a poner este minero Para que se vaya directamente hacia el fondo Y nos vamos por el mago Esperemos a que él no vaya a cambiar La, al menos la distribución de las tropas O no la cambie demasiado Que el mago sigue estando en el centro Efectivamente, pero tenemos un arquero mágico Tenemos un arquero mágico Bueno, que se cargue esto Vámonos 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 Se puede ganar Se puede ganar Se puede ganar Ojito Ojo Yo sé que sí Yo sé que sí Yo sé que sí Mago Vamos Muy bien Lo que les dije O sea, el mago eléctrico A mi parecer Está demasiado No digo demasiado roto Porque me escucha Supercell Y lo nerfean Pero por ahora Está bastante fuerte Vamos a subir el nivel del mago Vamos a subir el nivel del minero Y ¡Ah! Tenemos el P.E.K.K.A. Me voy a ir por el Este Este Y bueno Subamos el mago de nivel Ya Que Que nos vamos a tope Muchachones Nos vamos a tope Fuémonos Ay, me cambió de lado Qué inteligente este muchacho Por Dios Y Claro Me ubicó Me ubicó Uff Me deleteó Pero igual le voy a ganar A pesar de que Ojo Lo que hizo Con el arquero mágico La trabajó muy bien Me lo puso en el lado opuesto Comenzó a atacar directamente A mi mago eléctrico Voy a ponerlo en la mitad Ok Ahora Vamos a hacer esto Vamos a poner el P.E.K.K.A. En el centro La P.E.K.K.A. Perdón Y Dos mini P.E.K.K.A. Por aquí Y Asumo de que me va a cambiar El arquero mágico Esperando a que yo cambie de lado El mago eléctrico Vamos a ver si estoy prediciendo bien Cómo va a actuar mi contrincante Espero que me funcione No Me lo dejo en el mismo lado Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Bueno El minero lo teníamos en buen sitio El problema ahora es que tengo que llegar hasta donde está el arquero mágico No creo que No No Mala esa Bueno Vamos empatados a dos Esta se puede ganar Yo sé que se puede ganar A ver Cómo hago para proteger Cómo hago para proteger Cómo hago para proteger Yo creo que lo va a cambiar Yo creo que lo va a cambiar Algo me dice que él va a cambiar el arquero mágico de lado Lo que les dije Lo que les dije lo puso en la mitad Lo protegió muchísimo Pero muy mala decisión muchacho Muy mala decisión Ya Así de sencillo No la ganamos Vámonos Cinco Cinco copasas Y seguimos subiendo El deck está bueno El deck está muy bueno En serio Deben probarlo A mi parecer Vale mucho la pena El probar el deck Vamos por esas 30 monedas Que nos dieron por utilizar El mini peca Y vamos a reclamar esto Y esperemos a que nos salga algo chulo Bueno Bien Shield Maiden Se agradece bastante Quiero subirla de nivel Porque por el momento Está No recuerdo en que nivel está Bueno Nos faltan todavía un poquito más Cinco y tres Son ocho Para poder terminar de subir El monje Nos falta desbloquearlos Bueno Hay que mejorar muchísimas cartas Pero no hay problema Muy bien Aguántame acá Ya tenemos el mago eléctrico Podríamos arrancar fuerte Con mago eléctrico Desde la parte de atrás Podríamos arrancar fuerte Con mago eléctrico Y mago aquí Vamos a arrancar con doble mago Voy a dejarlo un poquito cerca El Shield Maiden Vamos a ver con que nos puede Salir el Mago eléctrico también Uff Ahí me dolió Me dolió Bueno Que carguen lo del mago eléctrico Me va a cargar el también Countess llegó en la parte de atrás Vamos bien por el momento Vamos bien por el momento Ok 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 Esta la ganamos Me preocupa Bueno Ahora que hablamos del Goblin Por ahí pillé algo Que colocaron en el grupo Que el bolichero Resetea cuando lo colocas A cuatro O sea cuando lo pones Cuando lo pones A cuatro casillas De donde esté el Goblin A partir de ahí Resetea el ataque del Goblin Eso nos viene genial Eso sí Tiene que estar el Goblin Si está en la parte de atrás No sé si cuenta las casillas Por ejemplo Si el Goblin está Está hasta atrás Y yo pongo mi bolichero Por lo menos Donde estuvo El Shield Maiden No sé si ahí Aplicaría lo de las cuatro casillas Me gustaría probarlo A ver que onda Bueno Esta será que la ganamos Entonces está vivo Ya Listo O sea En serio El mazo está buenísimo El mazo está muy Muy bueno Así ustedes digan que no Está excelente Vamos a poner Por aquí el P.K. El Mago Eléctrico Ahora lo puso ahí en la mitad Vamos a poner este en el centro Tengo el P.K. Por aquí El Mini P.K. Perfecto ¿Qué subimos? Mago o Minero Mago o Minero Mago o Minero Vamos a subir Maguito Y este lo vamos a proteger Bueno Espero que nos vaya bien En esta partida Y no la ganemos La idea es ganarla Quieran o no quieran Perfecto Perfecto Entré súper bien con el Minero Lo quitamos del centro Vamos a comenzar ahí No hay problema Tenemos Tenemos algo de problemas P.K. contra P.K. Ya no lo cargamos P.K. mío está vivo Tengo el Mago Eléctrico todavía Chaito Listo Ya Ya, ya, ya GG Vale En serio Vale la pena chicos Vale la pena Que utilicen el Mazo De verdad Bueno, el Mazo no El deck Bueno, sí Sería Mazo En este caso Sería como un Mazo Vamos a reclamar esto A reclamar esto No tengo nada más Para reclamar Y si podemos reclamar Esto acá Que nos salga algo chulo Arquero mágico Muy bien Creo que lo podemos subir A ver Vamos a ver una cosa ¿Dónde está el arquero mágico? Por acá Siempre se me pierde El bendito arquero mágico ¿Dónde está, parce? Ole, pero porque Ya lo vi Todavía nos falta Para llegar al siguiente nivel Todavía nos falta Pero bueno Ándale No hay dilema Bueno chicos Espero que les haya gustado El video El día de hoy Está bastante Bastante chulo A mí en lo particular El deck me ha gustado bastante Si tienen algún deck Que quieran que probemos Dentro del juego No duden en dejarlo En la caja de los comentarios Que aquí lo vamos a hacer Pues ya saben más o menos Qué cartas O qué personajes tenemos Por ahora el juego Está prometiendo muchísimo A mí en lo particular Me parece un muy buen juego No se dejen llevar Por el aspecto gráfico Así entre comillas Como que infantil Hay mucha estrategia detrás La parte de las habilidades El elegir unas buenas habilidades El tratar de adivinar La posición de cada enemigo O sea Está una auténtica chulería Espero que les guste Y bueno chicos Recuerden dejar ese pedazo de like Y activar las notificaciones De la página Para que les avise Cuando tenemos nuevo video Nos vemos en una próxima Que Dios los bendiga Y chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!